Hola a todos, acá Luis Martes de Buenas Aires y Presente Tierra Bienvenidos Hace un tiempo había encontrado Dolores Había encontrado Una Commodore Entre dos o tres computadoras más Que al final no pudo rescatar Pero una Commodore que estaba bastante rota Pero que traía este estuche Con dos de estos casetes Acá van a verlo en la foto Y Se me ocurrió hacer un video Pasando la cinta como hacíamos a veces Para sentir los ruiditos Que decíamos en ese momento Que en realidad son las órdenes que Desde el casete se mandaban A ese tipo de computadoras Básicamente son los programas Que se usaban para cargar En las computadoras Que a nivel cinta Se traducían en ese ruido que van a escuchar Después eso está Sampleado en la MPC Y después lo voy a componer Para que ustedes tengan un programa De lo que se puede hacer Componiendo con este tipo de cosas Así que Los que creyeron Que iba a trabajar con una Commodore 64 Cuando viene la foto Ojalá pudiera Por ahora no puedo Si alguno quiere facilitarme una Para probar algunas cosas Estaría buenísimo Y si no Bueno Seguiré con estas cosas Y los casetes y esto Ah y alguien Si tiene un reloj De cuerda Si es posible despertador Y si no un reloj De De Fulsera Estaría buenísimo Quiero hacer una prueba Que si lo tengo Lo van a ver Alguno que lo quiera donar O que me lo quiera prestar Por un tiempo Es para hacer Una composición Así que bueno Síganse sumando Nos vemos pronto El canal Como siempre Sigue adelante Gracias El canal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.